Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de fracciones algebraicas y racionalización. Me menciona, determina el verdadero valor de, y tenemos acá un polinomio, ¿cierto? De expresiones algebraicas en el numerador de grado 2 y de grado lineal, divididas entre un grado 2 también, y acá observamos también, pues, ¿no?, que tenemos una expresión con radicación, ¿cierto? En este caso una raíz cuadrada y dentro tenemos nuestra variable. Para resolver este tipo de ejercicios vamos a desglosarlo en tres pasitos. El primer pasito, ya vamos a anotarlo por acá, el primer pasito va a ser, primero, factorizar. Como ustedes ya conocen, hay diferentes métodos de factorización, ¿no? Entonces vamos a aplicar todos estos métodos para llegar a encontrar los factores primos, en este caso, de las, de los polinomios cuadráticos. Ya, primer pasito, factorización. Segundo pasito, a ver, por acá observamos que tenemos en el denominador una raíz cuadrada. Nosotros, como primer principio de resolución o racionalización, ¿qué tenemos que hacer? Para poder eliminar esta raíz cuadrada del denominador. No se olviden, ¿ah? Como principio fundamental. No puede haber polinomio que contenga una raíz dentro del denominador. Y para ello, ¿cómo lo vamos a eliminar? Utilizando el método de racionalización, obviamente, combinado con nuestros métodos de factorización, ¿no? Para poder eliminar esa raíz cuadrada. Y por último, vamos a ver, pues, ¿no? Lo que es la simplificación. Ya, vamos a simplificar. Y por último, vamos a evaluar. Y evaluar. ¿Evaluar por qué, maestro? Porque acá el ejercicio me está diciendo, pues, ¿no? Evalúa para x igual a 5. Muy bien. Bien, también mencionar que si te das cuenta, ¿no? En este denominador, si tú quieres evaluar directamente, evaluar es reemplazar con el valor de x. Si te das cuenta, tú reemplazas, ¿no? Si x es igual a 5, reemplácelo acá. 5 al cuadrado, 25. Menos 25 te daría 0. Obviamente, quedaría una división, ¿no? Entre 0. Pero tú ya sabes que una división o una fracción que tenga el denominador 0 es indeterminada. Es indefinida. Por lo cual, no cumpliría por acá. ¿Está bien? Por eso, por eso, es muy importante respetar estos pasos. Primero, factorizar, racionalizar y por último, recién simplificar. Y lo más importante, evaluar con este valor que nos está brindando el ejercicio. ¿Ya? Porque si tú reemplazas directamente, no te va a salir. Te va a salir dos valores indefinidos. Suma de dos indefinidos, otro indefinido, pues, tu respuesta sería indefinida. Ahí sería incorrecta, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver. Aplicando el primer pasito, me dice factoriza. Entonces, acá el polinomio f de x factorizando. A ver, vamos a factorizar este numerador. Claro que se puede. Mira, ya tuve verificando. Y me sigues y me apoyas, ¿no? Si te das cuenta, este polinomio cuadrático se puede factorizar mediante tu método favorito. ¿Cuál es? ¿Cuál? El binomio al cuadrado, ¿cierto? ¿Te acuerdas del primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado? Este es el caso. Entonces, sería x menos 5 elevado al cuadrado. Ahí está tu binomio. ¿Está bien? Listo. Sigamos con el denominador. Factoricemos. Fíjate acá. ¿Qué factorización podemos utilizar? ¿Cuál? El de productos notables, ¿no? Claro que sí. Acá observas una diferencia de cuadrados. Esto es 5 al cuadrado. x al cuadrado menos 5 al cuadrado es el producto de la suma, ya quitándole los exponentes. Sería x más 5 por x menos 5. Ahí está, ¿ve? Listo. Factorizado ese denominador. Sigamos. El siguiente numerador podemos factorizar la constante o coeficiente 2. Y por acá me quedaría x menos 5. ¿Ve? Estoy factorizando todos. Ahora, maestro, ¿pero cómo voy a factorizar este denominador? Este de acá lo vamos a factorizar. No se puede factorizar, ¿no? Porque hay una raíz. ¿Qué vamos a hacer? Para acá ya vamos a aplicar este segundo pasito, que va a ser racionalizar. No olvides que el objetivo de racionalizar es eliminar las raíces que están en el denominador. Un polinomio jamás debe tener una raíz dentro del denominador. Para ello, vamos a racionalizar con el método de diferencia de cuadrados. ¿Cómo es ese método de diferencia de cuadrados? Recuerda, vamos a ponerlo acá al costadito. La diferencia de cuadrados, que incluso ya lo hemos aplicado, ¿no? En el anterior factor o fracción. La diferencia de cuadrados es la suma y la resta, ¿cierto? Multiplicado, ¿cierto? Ahí está, ¿ve? Es la suma por la resta. Muy bien, entonces, una vez que tú tienes este producto de la suma y la resta, ¿cómo puedes volver a los cuadráticos? Ahí está, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. En este caso, mira, tú ya tienes el factor resta. ¿Cuál, maestro? Observa acá. Raíz cuadrada de x más 20 menos 5. Tú ya tienes él, ¿ve? Tú ya tienes esa resta. La raíz menos 5. ¿Qué nos hace falta? La suma. Para eso, vamos a aplicar un artificio. El artificio sería el siguiente. Vamos a multiplicar. Si ya tengo la resta, ¿qué me falta? La suma. Y la suma va a ser raíz cuadrada de x más 20 más 5. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? La suma. Pero si yo he multiplicado ese factor en el denominador, ¿qué le tengo que hacer al numerador? Por lo mismo, ¿no? Para que no le afecte en nada. Entonces, será así. Raíz cuadrada de x más 20 más 5, ¿no? El 5 fuera de la raíz. Ahí está mi artificio. Le he multiplicado al numerador y al denominador el mismo factor y no afecte en nada. Ese es el artificio. Muy bien. Pero ese artificio me ayuda muchísimo. Ahora sí, fíjate acá. Ya tengo la suma por la resta. La suma por la resta. Y eso es diferencia de cuadrados. Y cómo yo voy a convertir esta diferencia, voy a volverlo acá, ¿no? A su producto original, que es el primero al cuadrado. ¿Cuál es mi primer término? Acá está, ¿ve? Ese es el primer término. Elevalo al cuadrado. ¿Qué me quedaría? X más 20. Ya tengo él, ¿ve? Ya tengo al cuadrado. Ahora, restado con el segundo factor, también al cuadrado. ¿Quién es el segundo? En este caso es el 5. Será 5 al cuadrado, 25. Listo, ¿ve? Ahora sí, se eliminó la raíz. Ya puedo eliminar todo este factor, porque ya lo he convertido a esa equivalencia de diferencia de cuadrados. Muy bien. Ahora sí, vamos a simplificar. Ya vamos llegando al último pasito, al tercer y último paso. Nuevamente lo voy a colocar, para que lo puedas observar mejor. ¿Está bien? Ahí está, con la sumita. Muy bien. Observa. Acá nos quedó X menos 5 al cuadrado en el numerador. Por acá me quedó X más 5 por X menos 5, ¿no? Que fue mi factorización. Por acá, ordenando, sería 2 multiplicado por X menos 5, multiplicado por este otro factor, ¿no? Raíz cuadrada de X más 20 más 5, ¿no? Fuera de la raíz. Y debajo tenemos X más 20 menos 25. Resta esos términos independientes, réstalo. ¿Cuánto me quedaría? X menos 5. Listo. Listo. Muy bien. Ya, lo hemos copiado prácticamente igual para aplicar el último pasito. ¿Cuál es el último paso? Simplificar y evaluar. Muy bien, simplifiquemos. En esta primera fracción algebraica, observamos que podemos simplificar, tanto en el numerador y denominador tenemos X menos 5, entonces vamos a factorizar X menos 5, ¿no? Que esté elevado a la 1 y simplemente me quedaría un X menos 5 en el numerador. Muy bien. Ahora, vámonos a la segunda fracción algebraica. ¿Qué puedo simplificar? Muy bien, justamente, ¿ve? Este término que nos hace 0 se está simplificando. Muy bien. VX menos 5 arriba y abajo. Ahora sí, ahora sí, puedo evaluar con F de 5, ¿no? Porque X vale 5, lo voy a copiar nuevamente por acá. Numerador X menos 5, denominador, y por acá vamos a tener esta raíz. Pero maestro, mira, nos sigue quedando una raíz en el numerador, hay que seguir racionalizando. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. Un polinomio sí puede tener raíz dentro del numerador, mas no debe estar en el denominador. ¿Acá dónde está la raíz? En el numerador, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. Cuando esté en el numerador, no pasa nada. Podemos evaluar, podemos seguir trabajando ese polinomio. Pero si en coentras, como hemos visto al inicio, en el denominador, ahí sí racionalizas. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, evaluemos. Sería F de 5, porque acá, mira, me dice bien claro. Reemplaza para X igual a 5. Muy bien. Reemplázalo. Si X vale 5, ¿cuánto será? Por acá será. 5 menos 5, dividido entre 5 más 5. ¿Ve? Estoy reemplazando con el valor de X igual a 5. Más dos veces la raíz cuadrada de 5 más 20, y fuera de la raíz está el más 5 todavía. Muy bien. Ahora sí, opera. 5 menos 5, acá se hace 0. Maestro, arriba tengo 0. No hay problema. 0 en el numerador no afecta. Eso sí tiene un resultado, una solución. Mira, 5 menos 5 sería 0 dividido entre 10. Pero el 0 en el numerador sí se puede operar. 0 entre 10, ¿cuánto es? Sigue siendo 0. ¿Ve, chicos? Ahí está. Sigue siendo 0. No hay problema. El problema es cuando el 0 está abajo. Si sería al revés, 10 entre 0, ahí sí, ¿no? Hay un grave problema, porque eso sí es indefinido. ¿Listo? Muy bien. Continúa reemplazando. Sería 5 más 20 dentro de la raíz, sería 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Entonces me quedaría así, ¿ve? 2 paréntesis de 5 más 5. Y yo sé que 5 más 5 es 10 por 2, 20, ¿no? Más el cerito, mi resultado final. Para f de 5, vamos a anotarlo, porque estamos evaluando. Para f de 5, ¿cuánto va a ser? 20. Y ese sería mi resultado para dicho valor. Muy bien, esperando que se haya comprendido, nos vemos en una siguiente oportunidad.